Hola Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video Yo soy José Ignacio Lucero Y ya volvemos por acá con videitos Ahora me voy a sumar a un reto Que lo he visto mucho en redes sociales En realidad en Youtube Y ustedes también me lo han propuesto demasiado Que es un día comiendo a través de los filtros de Instagram Para los que no sepan, bueno, acá en Instagram Están todos los filtros de comida Por ejemplo, ahora estamos ocupando justamente Un filtro de Instagram, el cual me dijo que debería comer donas Entonces, este filtro va a ser el que ocupemos Para saber qué vamos a comer al desayuno, al almuerzo A la once o a la cena O a la hora que tenga hambre Voy a hacerlo con este filtro de Instagram Entonces él me va a decir qué comer No creo que me dé hambre porque en realidad Pues puedo comer mucho y la verdad Estuve más o menos viendo y hay cosas bastante ricas Vamos a tener que ir al súper lo más probable Va a ser un día productivo Va a ser un día bien chido Así que vamos allá con el desayuno Ok, entonces ahora vamos a tomar mi celular Y lo que vamos a hacer es ver al desayuno Qué nos va a salir, la verdad tengo bastante incertidumbre Por qué nos va a salir y también expectativas Porque que se nos venga algo rico, que se nos venga algo rico Vamos a abrir Instagram y vamos a ver qué cosa nos sale Ok, ya está el filtro puesto Y ahora lo que vamos a hacer es ver qué nos sale Uno, dos y tres Que nos salga algo rico, que nos salga algo rico Para el desayuno, que nos salga algo rico No puedo creer que me haya salido hielo No puedo creer que haya salido hielo Bueno, en realidad estoy como un poquito enojado Con la aplicación me salió hielo Pero tampoco vamos a jugar con esto Vamos a ir directo al canal Vamos a hacerlo como debe ser Así que no puedo creer que vaya a desayunar hielo Un auto Para partir con las tripitas bien heladas Así que vamos a la cocina Espero haya hielo Y vamos a, no sé si vamos a comernos una colación después O vamos a almorzar Pero el hielo, bueno, en una de esas El hielo alimenta, qué sé yo Vamos a probar ahora Ok, vengo recién por primera vez a ver si hay hielo Si hay hielo, hay mucho hielo Así que vamos a darnos una dosis de hielo Por primera vez me está saliendo tan bien Creo que de las mil cosas que me podrían haber salido Nunca esperé hielo Pero un desayuno nutritivo No engorda, yo creo Hay que ver el lado bueno de las cosas Vamos a, esto supongo que se come con las manos Vamos a probar uno Pero, no está tan malo No está tan malo para el calor Se están derriendo muy rápido Así que, para qué les voy a mentir En realidad esto no me ha alimentado nada Como que lo único que siento es el estómago helado Pero, vamos a comer Un poquito más Para no desperdiciar El agüita Oh, las muelas se congelan Por una cantidad enorme Mi familia de seguro va a tomar un desayuno espectacular Y yo, hielo Ok, en verdad me retiro No puedo más Voy a cruzar los dedos Porque por aguantarme hasta la hora del almuerzo Si no voy a tener que recurrir a los comodines Que va a ser comer en medio Porque en realidad he dicho Hay que comer Y la comida es lo mejor Así que en una de esas Almuerzo temprano O me como una merienda Un cocaví Una colación Vamos allá Y este hielo pues De agüita para mis mascotas Chiquillos, tengo el siguiente problema Que no han pasado De verdad que ni siquiera 10 minutos Pero A lo que voy Es que Igual son las 12.59 del día O sea Las 1 de la tarde Y No El hielo no me llenó para nada Así que voy a comer al tiro otra comida No sé si sea almuerzo o snack Yo creo que podría ser el almuerzo igual Como que hora de almuerzo Así que Vamos a abrir Instagram de nuevo Porque pues Ya saben ustedes como es la cosa Y vamos a ver Que nos sale para comer Estamos viendo Que nos sale para comer Ahora de almuerzo o de snack Me estás Leseando Me estás Bromeando Que me salió Torta Me podría ¿Por qué algo? No ¿Por qué torta y no algo salado? ¿Por qué no me salió esto el desayuno? Ya Pero Torta será No sé si esta aplicación Sea adivina este filtro O qué Pero el día que yo estoy grabando este video Que en realidad es el 4 de febrero Mi mamá está de cumpleaños Así que de todas maneras Igual había que ir a comprar una tortita Para poder cantar cumpleaños feliz Pero Lo que sí voy a tener que ir a comprar la torta Y voy a tener que sacarle un trozo antes Después cuando le cante el cumpleaños feliz A mi mamá va a tener un trozo menos Pero bueno Vamos al super A comprar Esa torta Ya llegué acá Al supermercado Estoy grabando rapidito Porque lo más probable es que me reten después Por estar grabando Se supone que no se puede A mi me gusta esta torta La torta de chocolate Me encanta Pero ahora vamos a comprar una de esta Que también me gusta mucho Que es de Milojas Que bueno Le vamos a sacar un trocito Así que nos vamos a llevar una de esta Vamos a sacarla por acá Se va con nosotros Para la casita Ya chiquillos Aquí está la torta Ya llegamos a la casita El hambre está El hambre la tengo aquí presente Vamos a abrirla A subir aquí Y Aquí está Vamos a darle un cortecito Y vamos a comer al tiro Porque comí hielo Comí hielo Salió pésimo No sé si la torta era muy dura O yo soy muy malo Para cortar torta Pero miren Miren el desastre que dejé Para servirme un trozo de torta Que ni siquiera está armado Vamos a ver esta delicia Hace tiempo no comí una torta Gracias bendito Instagram Vamos a comer esta parte Que trae como mermelada Con más carne Que relajante Mucho mejor Mucho mejor Que esos hielos del desayuno Vamos Con la siguiente comida Voy a comer mi tortita ya Que me acaba de salir Chocolate para el almuerzo Cuando me va a salir una pizza Un completo No sé Chocolate Bueno Chocolate nada más Vamos a tener que Comprar chocolate Creo que esta es la manera Más rara de comer Me vino una plaza así De la nada Y me traje un chocolate Y otro Capri Porque en realidad Como me salió que comer chocolates Y fui a un negocio Cerca de mi casa No tenían chocolate grande Entonces compré estos pequeñitos Un Capri El típico Y un San Enus Así que Creo que he comido puras Como chancherías Porque en realidad Como que no ha sido nada Que tenga no sé Algún vegetal Como que es torta Hielo Pensé que esto iba a estar Más mejor Pero como que al final Estoy más Entre que sufriéndola Más que disfrutándola Un chocolatín por aquí Se me había olvidado Lo rico que era el San Enus Y más chocolatito por acá Vamos con el Capri Oh nada como el Capri El Capri tiene un sabor Característico Que no sé por qué me gusta Tanto hay algo más sad Que columpiarse solo A pesar de que no he comido Nada como tan Tan delicioso Tan rico No me quejo De que igual He disfrutado Pero quiero que me salga Algo así Un completo Una pizza No sé Vamos a intentar de que me salga Pero ahora lo que vamos a hacer Es ir a cortarnos el pelo Porque en realidad Ya lo tengo muy largo Y despeinado Así que vamos a la peluquería Ahora A hacernos un cortecito Y ya lo veo cuando esté Ligía cabrón Ya estoy listo Como pueden ver Así me quedó el corte de pelo Sí, bastante decente A mí me gustó Y lo que vamos a hacer ahora Ya que estoy en el mola acá Donde pues Puedo ir al patio de comidas Y todo Voy a activar el filtro Vamos a Ahora ver Qué puedo comer Porque el chocolate Torta y hielo No es muy bueno Ok, ya estoy con el filtro activo Ahora vamos Veamos Espero que salga algo bueno Porque esta es la penúltima comida del día Me acaba Me acaba de salir Que me tengo que comer A mi ex No te puedo creer No sabía que tenías opción al filtro O sea, ya Creo que vamos Le vale en peor Voy a ir a buscar a mi ex Para comérmela A comer 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 Como pueden ver Si me como A mi ex No tiene mucho sentido Así que vamos De nuevo Porque si Mi ex No me va a alimentar Nada La verdad Así que Vamos a A comer A comer A comer Vamos Ahí Estamos probando Para la penúltima comida del día Comida del día Comida del día Hielo De nuevo Estoy Cansado De comer Hielo Me van a perdonar Y todo Pero voy a jugar De nuevo Porque ya no quiero Ni comerme a mi ex Ni quiero comer Hielo Vamos Espero 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 Esta tercera vez Quiero comer Algo Bueno No puedo creer Que me haya salido Un maldito pepino Ok Creo que Para que vean Que no soy regodión Ni nada Y me salió Hielo Y me salió A mi ex Obviamente Ya había comido Hielo Y a mi ex Pues Entonces La otra opción Que me salió Es pepino Por lo cual Voy a comprar Un pepino Porque si no Me quiero salir Tanto de las reglas O sea Elegí la siguiente opción Que no se haya repetido Antes Así que vamos Por un pino No puedo creer Que me estoy alimentando De lo peor De este filtro O sea El creador No me quiere Literal No me quiere Y llegué a la casa Con el pepinito Ahora lo vamos A preparar Van a ver Como está lista La cuenta de tres Aquí está Ya el platito De pepino Miren Igual fue harto Pepino La verdad Fue bastante Así que ahora Vamos a piñarlo Y comerlo Porque en realidad Me lo quiero devorar Ya estoy muerto De hambre Un dato curioso Es que me gusta La ensalada Solo con limón A mi no me gusta La ensalada Con aceite Así que Le vamos a poner Solo limoncito Y de manera De tener hambre Dios mío Un poquito de sal Me pasé con el limón Un poco La verdad Tiene mucha hambre Creo que Creo que como en tres minutos Me devoré todo el plato De pepino Loco Estaba muerto De hambre Y me van a creer Que aún tengo hambre Así que bueno Igual ya son las Ocho y treinta De la noche Ya se acerca como La hora de mi última comida Antes de dormir Así que lo que voy a hacer Es ocupar por última vez La aplicación Si me llegara a salir algo mal Ya verás lo que va a pasar Pero Si que he comido muy poco Esta Este Este día Así que Filtro Por favor Espero que me de Algo bueno Ya que ya no quedan Más opciones Vamos ahora a ocupar El filtro Justo Justo ahora Vamos a ver Cual es la última comida Del día Por favor Pizza Pizza Hamburguesa Completo Última comida del día Y vamos a ver Que nos toca No puedo creer Que me haya tocado Un pepino De nuevo Un pepino En serio Que yo no sé Por qué este filtro Tiene tan Me tiene tanta mala onda Como un pepino De nuevo Todo el día Me ha repetido lo mismo Y no he podido comer nada Intento Número 2 Por ver Cual es la última comida Del día Hielo No puedo creer Que sea hielo En serio Que no lo puedo creer Hielo nuevamente Ya cabros En serio La tercera vez En la vencida Tercer intento Por ver Cual es mi última comida Del día Completo Por favor Completo Por fin Me salió Completo Por fin Me salió Un completo Por fin No podría estar más feliz Porque al fin voy a comer algo con pan Que tenga palta Que tenga tomate Que tenga ketchup Mayonesa Bien Así que cabros Gracias Gracias Cuando veía que no quedaban más esperanzas Me salió Un completo Así que Vamos Donde Hayan completos A recorrer por ahí Completos Adivinen que Vino a comprar completitos Con la hermana Apareció la hermana Di hola Hola Y voy a llevar completitos Para mi mamá Mi papá también Así que Todo bien Ya llevamos aquí todos los completos Con mi hermanita Vamos acá Con los completitos Así que Listos para la casa Para ya Devorarlos Vamos para ya hermana Llegó la hora de comer Pero mi completo Miren lo que le pasó Trozo entero Mi completo Con el viaje Quedó como un completo Chorreado Le puse mayo de ajo Quechua El quechua me encanta Más la mayo de ajo El pan la verdad Está bien Bien duro Es de mis Completos favoritos Pero Es lo que vi abierto Y cerca Oye Que completo más bueno En realidad Dije que requiere Que estás Al pan medio duro Pero igual El completo está bueno La mayo de ajo Le da un toque Excelente En serio Que delicia Miren ahí quedó Ya no queda nada Que completo más bueno Ahora puedo decir Que dormire en paz Tengo una triste noticia Que el día de ayer Cuando terminé de comer Me quedé al final dormido Y pues Se me olvidó grabar el cierre Pero Es mejor Porque ahora que ya edité el video Lo estoy grabando Y les quiero decir Que en realidad Fue un gran reto Ahora que lo analizo Pero No sé si del todo Me tocaron las mejores comidas Por ahí tengo otro amigo Que también lo hizo Al cual Ustedes ya deben saber Cuál es Creo que a él le tocaron Comidas muy muy ricas Y a mí me tocó La parte del hielo Del pepino Hasta que por fin Me tocó un completo Que vino a salvar mi día Al final del día Terminé feliz Partí mal Pero terminé feliz En realidad Ya me la paso bien Como siempre Siempre me la paso bien Grabando con ustedes Aquí presentes Y es por eso Que ahora voy a mandarles saludos Recuerden que los saludos Los mando Yo subo una historia A Instagram Ustedes me las responden Y yo les mando saludos Automáticamente a gente Al azar de ahí Así que pueden seguirme En Instagram Aquí José Ignacio Lucero El primer saludo Es para Coni Fernández Para Javiera Morales Alonso Bárbara Enríquez Claudio Guaquel Desde Quellón Chiloé Cristóbal Reyes Muñoz Daniela León Muchas gracias Ángela Rojas Y eso vendrían siendo Los saludos Del video del día de hoy Estoy muy agradecido Porque ustedes Hain llegado hasta acá Hasta el final del video De verdad Muchas gracias a todos Fue un reto En el que No comí tanto Como siempre Pero siempre hay Buenos desafíos Así que No olvides dejar tu comentario Suscribirte Muy importante Que te suscribas A la campanita Pero deja tu comentario Acá abajo Con lo que tú quieras Y también déjame Alguna idea Para un próximo video Recuerda que Me voy a estar creando Mucho esta semana Así que cabros Motívense Dejen pero todo 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 Lo que quieran dejar Déjenlo acá abajo Así que eso Besitos I love you Nos vemos en el próximo video Adiós Subtitulado por Jnkoil